¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos aquí. ¿Dinheiro para qué? ¿Dinheiro? Bueno, yo pregunto ¿Dinheiro para qué dinero? Obviamente todos necesitamos dinero para vivir, por tanto, es importante, pero no es fundamental. Eso dicen las personas que tienen dinero, obviamente, y los otros que no tienen dicen, dicen, tú porque tienes y todo, bla, 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 bla. Bueno, dejamos de bla, bla, y voy a cocinar hoy, y voy a hacer una receta utilizando unos restos. Si yo estuviera haciendo un frango tandoori, si no sabes cómo es un frango tandoori, tienes que ver otros episodios aquí. Tienes que ir aquí en internet, procurar frango tandoori en un chacal, en la grelha. Una salada. Voy a utilizar cebola, manga, alface, cajú. Si no tienes dinero para cajú, no pones cajú. ¿Ok? Aceite, tomate y una crema de brie que tengo aquí al pie. Vamos a empoderar. Tengo mucho tiempo para hacer esta receta, porque necesito mucho menos de 10 minutos. Simple, voy a comenzar. Alface, mistura de alfaces aquí dentro. Frango desfiado. Colocando así, con cariño. Mmm, está ótimo. Más un bocadinho de frango voy a colocar. Desfiado así con la mano. Señora, si está a hacer esto en casa, pensen las cosas que no gusta del su marido, de sus hijos, de sus chefs. Y que ir así con bronca, ¿estás a ver? Está feito luego en un microsegundo. Después, mismo a piel. A piel no es muy saludable, pero sabrosa. Por tanto, sarna con gusto no pica. Bom, frango desfiado. Voy a colocar unas folias de hortelar. Tengo una horta aquí fuera. Podéis hacer la misma cosa en casa. Folias de hortelar para dar un sabor, para dar una frescura importante. Una buena combinación con uno de los ingredientes que yo tengo aquí. Caju. Ya saben, yo fui torrado un bocadillo antes. Van cuatro para la salada, doy para la boca. Cebola. Corta así. Y la mina fin línea. Esperen que no quiero llorar, ya saben. Me voy a prestar una buena faca para cortar cebola. Que no sé dónde está ahora. Yo paso toda la cebola. Salada óptima. Proteína. Está en todo lo que você precisa. Come esta salada solo al mediodía. Voy a ficar mesmo satisfeito. Tomate. Colocando todo dentro. Aquí después vamos a misturar con las manos. Finalmente, manga. Manga. Tiene mucha, mucha vitamina C. Es ótima. Y além de tener vitamina C, es ótima. Yo adoro manga. Adoro manga. Siempre pienso en comer manga. Nunca me esquece de una manga que comí en los camarones. Manga de limbe. Si alguna vez tienes la suerte de ir a los camarones, tienes que ir al limbe. Y el limbe va a experimentar la mejor manga del mundo. Para mí, obviamente. Bueno. Para manga adentro. Sal. Importante sobre el tomate, sobre todo. Aceite. Colocar un pocadinho de vinagre, que no tengo aquí en la receta, mas un pocadinho de vinagre de balsámico. Finalmente, que no es preciso, mas fica muy bien. Un poco de queijo brie aquí. Colher. Duas colheres para misturar. Primero voy a misturar antes del queijo. Para misturar bien el sal. Finalmente, voy a colocar dos colheres de queijo brie. De este, que está allá. Que espetáculo. Vamos a misturarlo bien dentro de la salada. Combina perfectamente con la manga. Y hace una ligación óptima con la cebola y el frango. Puede servir con un pocadinho de pan torrado. La receta está pronta. La receta fantástica para los veranos, fantástica para la primavera, fantástica para aproveitar restos dos gireleados. Puedo hacer una foto para vocês. Van a recibir logo en casa. Ficó chidísima. Y vocês deberían comenzar a pensar cuáles son os objetivos na vida. Cada día pensamos que es lo que gostaríamos. Que es lo que gostaríamos de hacer. Ten certeza que no lo que están a hacer. Vamos calearse. Bon apetite y até la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!